Hola mis queridos hermanos alrededor del mundo En una nueva entrega de nuestra serie titulada El difícil camino al cielo Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios Les saludamos con la alegría de sabernos hijos de Dios De sabernos amigos de Jesús Porque no somos amigos Desde Creciendo en la Fe, donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Él A través del maravilloso milagro Esa promesa como es la oración Jesús, en medio de nosotros Cuando aquí nos ponemos de acuerdo para entrar en oración Y pedir en oración a nuestro Padre Porque Jesús estará allí en medio de nosotros Gloria a Dios Mis hermanos Y quizás nos preguntaremos Pero ¿Cuál camino es ese? Quizás Muy pocos Hablan el tema Quizás Muy pocos Le dan importancia Quizás Muchos Ni siquiera lo han pensado No les preocupa Desde aquí Desde este canal Queremos que juntos Luchemos Con deseo sincero de conocer a Jesucristo Para poder llegar a amarle Y amándole Un día Encontrar salvación y vida eterna Hoy mis hermanos Vamos a meditar juntos Acerca de ese misterio de la salvación Y cuál es ese camino Que aquí llamamos el difícil camino al cielo ¿Y sabes por qué? Porque fue nuestro Señor Jesús Quien dijo Que el camino al cielo es un camino estrecho Que la puerta es angosta Que muchos Van a ser los invitados Y pocos Los que van a poder entrar Muchos van a ser los llamados Y pocos los elegidos Y no porque Dios nos desprecie O nos vaya a despreciar Por capricho O por simple voluntad de Dios Sino que Van a ser nuestros actos Nuestras obras de amor Nuestra confianza en Dios Nuestra manera de vivir Las que nuestro Señor tomará en cuenta El día de ese último Día nuestro aquí en la tierra Después de la muerte de la carne Donde nos presentaremos delante de Dios Para enfrentar el juicio El problema Que muchos no lo creemos Las consecuencias La pérdida De una vida nueva y eterna prometida Preparada por nuestro Padre Para aquellos que confiemos en Jesús Como el Hijo de Dios Para aquellos que prediquemos el amor Y vivamos en el amor Aquellos Que estemos dispuestos A amar al prójimo Como a nosotros mismos Y el primero de los primeros Amar a Dios por encima De todas las cosas Y seguir ese camino Es seguir a Cristo Porque es Él El que mejor Nos puede conducir Para que a pesar de lo estrecho Y de lo angosto De la puerta Un día Por esa misericordia Insondable de Dios También nosotros Ocupemos un lugar Allá en el cielo Desde aquí Desde Creciendo en la Fe Te invitamos A creerlo Y creerlo Significa Concientizarlo Repetirlo a diario En nuestras vidas Creer verdaderamente Que justo en ese momento En que La muerte Nos arranca El cuerpo del alma Ese cuerpo Volverá Al polvo Pero el alma Irá ante la presencia De Dios Para Enfrentar ese juicio Por una vida nueva Y eterna Donde dice la palabra Seremos Como ángeles Sin más llanto Sin más dolor Sin más tristeza Sin más enfermedad Sin más muerte Cuando decimos Gloria a Dios Amén Aleluya Y justamente Vamos a preguntarnos Por qué Lo difícil Del camino Y entre tantas Hermanos Entre tantas Situaciones Que nos pueden Hacer el camino Difícil La esencia De todas Es el no amar Porque cuando No hay amor Cuando esa fuerza No está dentro De nuestro corazón Que es la fuerza Más grande Omnipotente Y poderosa Que pueda existir En toda la creación Cuando nuestro corazón Se vacía Porque muchas veces Nuestra vida Transcurre En una rutina En un estrés Y a todas las edades Nuestra vida Nuestra vida Transcurre Como animalitos De entrenamiento Para entrenarlos A lo que viene A trabajar Como hormiguitas Y en nuestros tiempos A medio Poder cuidar A sus hijos Porque es que ahora Para mantener A los hijos Las mujeres Tienen que salir A trabajar Sin embargo El demonio Lo hace ver Como que Llegó la liberación Femenina Y la mujer Se liberó Del hombre A ver Donde lo dice En la palabra De Dios Pero así Satanás ¿Saben por qué? Porque Su empeño Y lo anunció La Santísima Virgen María Hace más de 100 años Que Satanás Y lo ha seguido Anunciando En estos últimos 100 años Que Satanás Vendrá duramente En contra De la familia Vendrá Para destruir La familia Que es donde Nace ese trigo Donde se forma Ese trigo Que Dios Un día Vendrá a cosechar Y mis hermanos Tenemos que meditar Todo lo que Implica la salida De mamá A la calle Y no porque Estemos o no Estemos en contra De una liberación Femenina Porque todo Hombre Todo hombre Que se sienta Varón Merece respeto A toda dama A toda mujer Y toda mujer Respeto A su marido Pero es muy fácil En nuestros tiempos Porque el pudor Lo perdimos Y donde Es una terapia Relajante Y recomendada Por la sociedad El practicar El sexo Para rejuvenecerse Practicar el sexo Para liberarse Del estrés Y que las hormonas Funcionen bien Y así Y así la humanidad Ha cambiado El norte Del camino A ese estrecho Que anunció Jesús Y vamos Caminando Por los pasillos Anchos Y verdes Sobre la tierra A nuestra entera Voluntad Y ha sido De generación En generación Y cuando Vemos Aquellos Que pudieran Ser motivos De ejemplo Y de inspiración Para otros Y para muchos Es allí Justamente Donde estalla El escándalo Y la decepción Y la desilusión Y el desprendimiento Y la separación De Dios Y como eso Tantas razones Y los únicos Malvados Somos los hombres Quien envidia Quien odia Quien tiene Deseos de posesión Quien es el que Crea las guerras Quien es el que Ha matado Inocentes En millones Y millones De hambre Y en cámaras De gases Como ha vivido La humanidad A través Del tiempo En una persecución En un deseo De invasión En un deseo De sentirme Mejor que el otro En un deseo Donde la sociedad Premia Al que más dinero Acumuló ¿Saben por qué? Porque no creemos En esa vida nueva Así como nos enseñan En las escuelas El ser humano Nace Crece Se desarrolla Se reproduce Y muere Y eso es lo que Enseña el mundo Y muchos De los que Creemos en Cristo Tampoco lo creemos Y nos decimos Vamos a vivir Esta vida Porque no sabemos Si habrá otra Y en nuestra Soberbia Y en nuestro Confort Y en la tradición De lo que viene Así crecemos Y aunque nos vamos A postrar Delante de Dios Tenemos enemigos Y odiamos Y despreciamos Y aunque vamos A la santa Eucaristía Tenemos asuntos Pendientes Con nuestros hermanos Y seguimos Haciéndolo Y seguimos Fallando Y seguimos Pecando Y ni siquiera Somos capaces De tomar Conciencia De ese pecado Y es una De las peores Partes Si ya El pecar En sí Nos arranca La gracia De Dios Y nos lleva A una Acechanza De condenación Imagínense Encima Hacer el mal Encima Desear el mal Cómo Librarnos De la envidia Cómo Librarnos Del egoísmo Cómo Librarnos De la infidelidad Y de la Adicción Cómo Aprender A ser Misericordiosos Como pide Dios Cómo Aprender A ser Compasivos Y a que nos Duela El dolor Del hermano Del que Sufre Del que Llora Los pueblos Vivimos La comodidad De nuestra Cuadra Y qué tan Cómodo Está mi País Y el resto Del mundo Cuando vamos A la misa Pedimos Y de resto No nos acordamos Ni vivimos El sufrimiento De aquellos Hermanos Que están Mucho peores Que nosotros Porque nos Falta fe Porque el mundo Se ha inclinado A vivir Al mundo Porque nuestras Iglesias Son perezosas Y tú y yo Somos iglesia Y tú y yo No queremos Ir a evangelizar Y como dijo El Papa Francisco Quiero pastores Con olores A oveja Y aunque nos Duela Y aunque es Nuestro liderazgo Sabemos que Falta Participación De aquel Que se ha Comprometido Con Dios Sea laico O sea Un religioso A salir A hablar De Cristo Sin miedo A creer En esta verdad Esa vida Nueva Despierta Yo le invito Hermano Hermana Aparece Frente a un espejo Y sepa Y crea Que un día Va a morir En la carne Pero que Esa vida Nueva Existe Pero si no Lo creemos La perderemos Igual No seremos Merecedores De la vida Nueva Porque nunca Lo creímos Porque nunca Tomamos La iniciativa De acercarnos A Cristo Y de conocerlo Como seguir A Cristo Si vivimos Odiando Como seguir A Cristo Si no somos Capaces De sonreír O si nuestras Respuestas Son agresivas Y siempre Con ira Con intolerancia Como agradar A Dios Si nos sentimos Superiores Porque yo soy De este país Y aquellos Son de aquel Y nosotros Somos mejores Y el corazón Se llena De todo Menos de amor Porque el amor Como dice la palabra Mis hermanos Lo sufre Todo Lo soporta Todo Lo acepta Todo Como todo Lo aceptó Jesús Como todo Lo vivió María Juan Calvario También vivió María Ver a Jesús Siendo condenado A muerte Sin tener Un pecado Encima Por la soberbia De los hombres Por la ceguera Ceguera que nos sigue Amenazando En nuestros días Porque nos hablan De Dios Y nos hablan De la salvación Y nos hablan Del pecado Y nos hablan De la necesidad De cambiar Hermanos Y no avanzamos No somos capaces Y entonces Nos sentimos Indignos De Dios Y sintiéndonos Indignos De Dios Justificamos El que no voy A la iglesia El que los curas Piden El que los curas Son pecadores Pero es carne Y Jesucristo Digo No juzgues Para que no juzgues Jesucristo Digo Yo soy El camino La verdad De la vida Y solo se va El Padre A través de mí Es Cristo El que nos va A dar la salvación Sintamos compasión Por aquel hermano Que se comprometió En servir a Dios Pero fue presa De la acechanza Perversa Y quien no Como dijo Jesús Lance la primera piedra Aquel que se sienta Libre de pecado Que quiso decir Jesús Que nacemos pecadores Desde el momento De nuestra concepción Venimos al mundo Pecadores Que pecador Nos concibe Nuestra madre Y procurarnos No sentirnos Y procuramos Justificarnos Mirando el pecado Más grande De aquel Para entonces Que el mío No se vea Somos crueles Y somos duros Y hasta los mismos hijos Los despreciamos Porque quedó embarazada Porque tuvo al novio Que yo no quiero Porque tiene una inclinación Sexual diferente A la que el estándar De la sociedad Permite A pesar de que tantas Otras personas En silencio También pecan De una Y de múltiples Maneras Pero ese es el pecado Que a mí no me gusta Dice el hombre Porque ante los ojos De Dios Son todos iguales El que miente El que calumnia El que desprecia El que odia El que invidia El adultero El que se atreve A aptos inmorales En el sexo Aquel que es usurero Aquel que no sabe Tener compasión Aquel que nunca Hace una obra buena Ese es el camino Hermano Difícil Pero si no escuchamos Será muy tarde Cuando nos demos cuenta Porque será el día En que tengas a Jesús Frente a frente Pero como no vivimos Esta vida Agradando a Cristo Ni creyendo En su promesa No podremos Entrar a ser rey Y no Y no podemos Comprenderlo Porque nuestros ojos Y nuestros oídos Tienen un velo Han sido cerrados Para que no escuchemos Y no veamos Las cosas de Dios Pero aquí hermano Una vez más Desde Creciendo en la Fe Te invitamos Con amor de hermano Todos indignos Pecadores Pero con un deseo Profundo De agradar a Dios De tomarnos De la mano Y perseverar juntos Que nada Ni nadie Nos aparte De esta lucha Porque la tentación Y la lucha Será hasta el último Suspiro Y que ese último Suspiro Podamos decir Padre Gracias Señor Aleluya Bendito Tu nombre Que supiste Dame la fuerza La confianza Y la sabiduría Para perseverar A pesar de la tempestad A pesar de lo difícil Y estrecho del camino Señor A pesar de la angosta Puerta Que tantos Deja atrás Gloria a ti Oh Dios eterno Señor Gloria Si alabanzas Al santo nombre De Dios Ante tu santo nombre Señor Doblamos rodillas Para gloria tuya Oh Padre Bendito Y eterno Santo Y glorioso Dios Inúndanos Con tu divinidad Señor Que tu santidad Nos enseñe Que tu santidad Se derrabe En gracia Y bendición Sobre nosotros Para que podamos Imitar a Jesús Con nuestros Hechos Una fe Con hechos Para que podamos Presentar nuestra fe Con hechos Ante Dios Y ese será Nuestro pase De entrada Al cielo Cuantos decimos Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Aleluya Mis hermanos Vamos a unirnos A Cristo A través de la oración En nuestro canal Creciendo en la fe Ustedes podrán Encontrar oraciones Que nos van a llevar A hablar con Dios Mismo Porque es la promesa Del Señor Vamos a comenzar Desde ahora mismo No dejemos pasar Más tiempo Y vamos a escuchar Toda esta serie De videos Porque en cada uno Hay una enseñanza Hay un mensaje De Dios Va a tocar Tu corazón Aquel mensaje Que Dios sabe Que necesita Porque Dios Si lo sabe Y vamos a decirle Y vamos a decirle En la insondable misericordia De querer saber Que tu divinidad Que tu divinidad Que nada Que nada nos detenga Que este camino No podamos seguir Que no podamos seguirlo Juntos Yo les quiero pedir Con mucha humildad Con mucha humildad Porque llevando Porque llevando Porque llevando la palabra Llámese Llámese hijo Hija Esposo Mamá Papá Abuelo Tío Enamorado Te habla A ti Si debemos amar a Dios Por encima de todas las cosas Vamos a ser sinceros Con nuestro corazón Y vamos a preguntarnos Realmente Amamos a Dios Por encima de todas las cosas Y que ese sea el comienzo Que esa meditación De saber si amo O no amo a Dios Por encima de todas las cosas Me permite evaluar Mi grado de fe Me permita Saber cuánto Agrado yo a Dios Y cuánto Intento Y me esfuerzo Cada día Por seguirle agradando Y por tu salvación hermano Por la de tus seres queridos Por la mía Donde cada uno Tendremos que rendir cuenta Delante del trono sagrado Y que ese momento Podamos vivirlo Que ese momento Podamos gozarlo Con la mayor de las alegrías Sabiéndonos Dentro De esa gloria eterna Prometida en la presencia de Dios Amén 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 Desde creciendo en la fe Hermanos queridos El canal de Dios En YouTube Un fuerte abrazo Y que nada Ni las tristezas Ni las peores tempestades Nos arrebaten Esa oportunidad De un día De un día Ser reino De él Ser parte Del reino celestial Un día Poder llamarnos Ciudadanos Del reino De los cielos Donde vive Dios Amén Mis hermanos Un fuerte abrazo Y que el amor La misericordia Y la gracia de Dios Nos acompañe Inunde nuestras vidas Y nos muestra El camino Que lleva Dios Amén La miseria de Dios Gracias.